Tener un negocio, un emprendimiento o una empresa que genere mucho dinero es lo que se considera la clave de conseguir mucho, mucho dinero, pero no todos acaban teniendo unido. ¿Sabe por qué? Pues muchos hacen cosas mal, creen cosas incorrectas y acaban fracasando desde un principio, sin embargo, esto se puede solucionar aprendiendo, y usted va a aprender hoy. Le vamos a enseñar tres, sí, solo tres, principios esenciales para que pueda triunfar en su nuevo negocio desde un principio y así evitar caer. Para esto, tendrá que aprender lo que le enseñaremos, y para el tercer consejo tenemos un principio sorpresa y perfecto que cualquiera puede aplicar, y que cualquiera necesita entender para poder llegar lejos con su propia empresa sin problemas. Tareas como nombrar la empresa y crear un logotipo son obvias, pero ¿qué pasa con los pasos menos anunciados e igualmente importantes? Ya sea que se trate de determinar la estructura de su negocio o de elaborar una estrategia de marketing detallada, la carga de trabajo puede acumularse rápidamente. En lugar de hacer girar sus ruedas y adivinar por dónde empezar, siga esta lista de verificación de pasos para transformar su negocio de una bombilla sobre su cabeza a una entidad real. Número 1. Refina su idea. Si está pensando en iniciar un negocio, es probable que ya tenga una idea de lo que desea vender en línea, o al menos el mercado al que desea ingresar. Realice una búsqueda rápida de empresas existentes en la industria que elija. Conozca lo que están haciendo los líderes de marca actuales y descubra cómo puede hacerlo mejor. Si cree que su negocio puede ofrecer algo que otras empresas no pueden ofrecer, o entregar lo mismo, solo que más rápido y más barato, o si tiene una idea sólida, y está listo para crear un plan de negocios. Defina su porqué. En palabras de Simon Sinek, siempre comience con el porqué, dijo a Business News Daily Glenn Wutek, director ejecutivo de Awake Consulting & Coaching. Es bueno saber por qué está lanzando su negocio. En este proceso, puede ser conveniente diferenciar entre si en el negocio tiene un porqué personal o un porqué del mercado. Cuando su porqué se centra en satisfacer una necesidad en el mercado, el alcance de su negocio siempre será mayor que el de un negocio diseñado para satisfacer una necesidad personal. Considere la posibilidad de franquicias. Otra opción es abrir una franquicia de una empresa establecida. El concepto, seguimiento de marca y modelo de negocio ya están en su lugar. Todo lo que necesita es una buena ubicación y los medios para financiar su operación. Piense en el nombre de su empresa. Independientemente de la opción que elija, es vital comprender el razonamiento detrás de su idea. Stephanie Desaulniers, propietaria de Business by Design y exdirectora de operaciones, y programa de negocios para mujeres en Coaching Center, advierte a los empresarios que no deben escribir un plan de negocios o hacer una lluvia de ideas sobre el nombre de una empresa antes de precisar el valor de la idea. Aclare a sus clientes objetivo. Desaulniers dijo que con demasiada frecuencia las personas se lanzan a lanzar su negocio sin dedicar tiempo a pensar quiénes serán sus clientes y por qué querrían comprarles o contratarlos. ¿Necesita aclarar por qué quiere trabajar con estos clientes? ¿Le apasiona facilitar la vida de las personas? Dijo Desaulniers. ¿O disfruta creando arte para darle color a su mundo? Identificar estas respuestas ayuda a aclarar su misión. En tercer lugar, desea definir cómo proporcionará este valor a sus clientes, y cómo comunicar ese valor de una manera que ellos estén dispuestos a pagar. Durante la fase de ideación, debe resolver los detalles principales. Si la idea no es algo que le apasione o si no hay un mercado para su creación, podría ser el momento de pensar en otras ideas. Número 2. Escribe un plan de negocios. Una vez que tenga su idea en su lugar, debe hacerse algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el propósito de su negocio? ¿A quién le está vendiendo? ¿Cuáles son sus objetivos finales? ¿Cómo financiará los costos de inicio? Estas preguntas se pueden responder en un plan de negocios bien redactado. Se cometen muchos errores cuando las nuevas empresas se apresuran a emprender cosas sin considerar estos aspectos del negocio. Necesita encontrar su base de clientes objetivo. ¿Quién va a comprar su producto o servicio? Si no puede encontrar pruebas de que exista una demanda para su idea, ¿cuál sería el punto? Realizar estudios de mercado. Llevar a cabo una investigación de mercado exhaustiva en su campo y la demografía de la clientela potencial es una parte importante de la elaboración de un plan de negocios. Esto implica la realización de encuestas, la celebración de grupos focales y la investigación de datos públicos y de SEO. La investigación de mercado le ayuda a comprender a su cliente objetivo, sus necesidades, preferencias y comportamiento, así como su industria y sus competidores. Muchos profesionales de las pequeñas empresas recomiendan recopilar información demográfica y realizar un análisis competitivo para comprender mejor las oportunidades y limitaciones dentro de su mercado. Las mejores pequeñas empresas cuentan con productos o servicios que se diferencian de la competencia. Esto tiene un impacto significativo en su panorama competitivo y le permite transmitir un valor único a los clientes potenciales. Considere una estrategia de salida. También es una buena idea considerar una estrategia de salida mientras elabora su plan de negocios. Generar una idea de cómo eventualmente saldrá del negocio lo obliga a mirar hacia el futuro. Con demasiada frecuencia, los nuevos emprendedores están tan entusiasmados con su negocio, y tan seguros de que todos en todas partes serán un cliente que dan muy poco tiempo, si es que tienen alguno, para mostrar el plan de dejar el negocio, dijo Josh Tollei, director ejecutivo de Shift Capital. Y cabana. Cuando subes a un avión, ¿qué es lo primero que te muestran? ¿Cómo bajarse de él? ¿Cuándo vas a ver una película? ¿Qué te señalan antes de que comience la función? ¿Dónde están las salidas? Tu primera semana del jardín de infancia, alinean a todos los niños y les enseñan simulacros de incendio para salir del edificio. Demasiadas veces he sido testigo de líderes empresariales que no tienen tres o cuatro rutas de salida predeterminadas. Esto ha llevado a un menor valor de la empresa e incluso a la destrucción de familias-relaciones. Un plan de negocios le ayuda a determinar hacia dónde se dirige su empresa, cómo superará las posibles dificultades y qué necesita para mantenerla. Cuando esté listo para poner el lápiz sobre el papel, estas plantillas gratuitas pueden ayudarlo. Número 3. Evalúe sus finanzas. Iniciar cualquier negocio tiene un precio, por lo que debe determinar cómo va a cubrir esos costos. ¿Tiene los medios para financiar su puesta en marcha o necesitará pedir dinero prestado? Si planea dejar su trabajo actual para concentrarse en su negocio, ¿tiene dinero para mantenerse hasta que obtenga ganancias? Es mejor averiguar cuántos serán sus costos iniciales. Muchos emprendimientos fracasan porque se quedan sin dinero antes de obtener ganancias. Nunca es una mala idea sobreestimar la cantidad de capital inicial que necesita, ya que puede pasar un tiempo antes de que la empresa comience a generar ingresos sostenibles. Realice un análisis de equilibrio. Una forma de determinar cuánto dinero necesita es realizar un análisis de equilibrio. Este es un elemento esencial de la planificación financiera que ayuda a los dueños de negocios a determinar cuándo será rentable su empresa, producto o servicio. Cuide sus gastos. No gaste de más al iniciar un negocio. Comprenda los tipos de compras que tienen sentido para su negocio, y evite gastar de más en nuevos equipos sofisticados que no lo ayudarán a alcanzar sus objetivos comerciales. Supervise los gastos de su negocio para asegurarse de mantener el rumbo. Muchas empresas emergentes tienden a gastar dinero en cosas innecesarias, dijo Jim Paldán, fundador y director ejecutivo de Reform New Media, nos cuenta, Trabajamos con un emprendimiento que tenía dos empleados, pero gastamos una gran cantidad en espacio de oficina para 20 personas. También alquilaron una impresora profesional de alta gama que era más adecuada para un equipo de 100 ni a tarjetas de acceso para rastrear quién estaba imprimiendo qué y cuándo. Gaste lo menos posible cuando comience, y sólo en las cosas que son esenciales para que el negocio crezca y sea un éxito. Los lujos pueden llegar cuando esté establecido. Considere sus opciones de financiación. El capital inicial para su negocio puede provenir de varios medios. La mejor manera de adquirir fondos para su negocio depende de varios factores, incluida la solvencia, la cantidad necesaria y las opciones disponibles. Y pues ahí lo tiene, estos son los principios más importantes que debe conocer desde ya para que pueda iniciar un negocio millonario y exitoso y llegar lejos con el mismo sin ningún problema, sólo necesita empezar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!